¿El western es el paradigma, es la mejor definición de la industria cinematográfica? Bueno, de la industria cinematográfica americana, sí. Americana, efectivamente. Americana, sí. A ver, podríamos coincidir que el western es el género americano por antonomasia. ¿Por qué? Porque es un género a través del cual sus estructuras temáticas patentaron un estilo a través del cual se traslucen las bases de la ideología y de la sociedad americana que siempre ha sido tan conservadora y tan férrea y tan orgullosa de sí misma. De manera que los westerns clásicos son un mosaico sobre la América fundacional, sobre sus creencias, sus convicciones ideológicas y también, fíjate tú Miguel, que se me ocurre pensarlo como un paradigma del séptimo arte. Porque siempre está esa disyuntiva entre críticos y estudiosos de discernir acerca de si el cine es arte o entretenimiento. Y el western es un desafío que pone a prueba ese equilibrio, porque allí radica la magia del artificio cinematográfico, entregando un producto que nos mantiene, por así decirlo, al borde de nuestros asientos durante un par de horas y que también nos hace pensar en los valores que refleja la sociedad. Creo que ese es el cometido que el western puede validar a través de su profusa historia, hasta nuestros días. Vamos con la segunda pausa. Estamos, amigos y amigas, internautas y oyentes, con un sensacional y magnífico investigador cinematográfico, ensayista argentino que se llama Massimiliano Cusio. Y estamos en el parque de Saavedra, departiendo con él, con María Ángeles, en esa bella ciudad de La Plata, sobre una impresionante, preciosa, didáctica, ilustrativa, elocuente antología cinematográfica, que se llama Colección Dien, y que ha editado la fenomenal editorial platense argentina en Vuelta a Casa. En la dictadura militar argentina resultaban frecuentes las películas pasatistas que aludían al orden garantizado por las Fuerzas Armadas. Un cine aparentemente desideologizado. ¿Hay un cine inocente? Miguel, antes de contestarte esta pregunta, te quiero agradecer profundamente en esta tarde veraniega desde Parque Saavedra, como tú dices, la mención que haces a la editorial, que hoy olvidé agradecerles. Te quiero contar que esta antología monumental que me han ayudado a poner en libros de papel hubiera sido imposible, imposible sin la inestimable ayuda de Sergio y de Nicolás, de la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata, quienes sobre todo confiaron en mí, confiaron en mi proyecto y me ayudaron a llevarlo a cabo. Así que vaya el agradecimiento para ellos. Y respecto a tu pregunta, es muy interesante, nos insertamos en un terreno bastante delicado. Yo no te diría que un cine inocente. Yo, más que un cine inocente, yo pensaría que hay un cine que hace, como comúnmente decimos acá en Argentina, oídos sordos. ¿Qué quiere decir? Que, en realidad, no se trata de un cine sin ideología, sino que, en aquel caso puntual, del cine de la dictadura, se trataba de un cine ideológicamente cómplice con las fuerzas de turno, con el poder de turno, que brindaba un mensaje subliminal, absolutamente condenable y triste, por otra parte, con el legado de nuestra cinematografía, que ha sido una potencia en Latinoamérica. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Porque para mí, aquí en España, al menos, y siempre lo digo, los dos países iberoamericanos en la cultura, a nivel general, son México y Argentina. Para mí, ¿eh? Sí, sí, son las dos potencias de cine y de habla hispana más importantes de la historia. Te agradezco la mención. Sí, sí, y además sirven de referente, es un referente. O sea, sois, tanto los mexicanos como vosotros los argentinos, sois un referente. Sí, pero acerca de la ideologización del cine que mencionabas, es imposible, si tomamos esta triste porción de la historia que nos toca, pensar en que el cine avalaba, desde su silencio, no de forma unánime, había casos muy valientes que mencionar, como Adolfo Aristarain, por ejemplo, pero avalaban un gobierno militar limitando absolutamente las cualidades del arte cinematográfico para convertirse en un instrumento a través del cual el poder realizaba una crítica profunda que años después de caído el régimen, no sirvió para repensar nuestras fallas como sociedad. Y ustedes también, esto que te estoy comentando, lo deben ver espejado porque España lo vivió durante las cuatro décadas de franquicia. Lo que sucede, Miguel, es que yo, desde mi punto de vista, analizando en concreto, estas épocas de gran incertidumbre política, también podemos ver lo que ocurrió con el famoso cine de teléfonos blancos en el fascismo italiano, se recrean, se recrean las industrias e historias banales para no darle la cara a los aires turbios que la sociedad enfrentaba por esos tiempos, pero también me retrotrae al fantástico monólogo de José Sacristán en Solos en la Madrugada, ¿verdad? ¿El terror y la comedia se han llevado en el cine siempre bien? Bueno, ¿tú dices mutuamente o independientemente como género? O sea, dos géneros distintos, pero si se han llevado bien. Yo creo que son absolutamente rendidores en términos comerciales y ambos han proporcionado una cantidad inagotable de títulos a lo largo de la historia. No hay que perder de vista, Miguel, que quizás estemos hablando de los géneros más antiguos y más prolíficos, porque tanto el terror como la comedia han brindado ejemplares que dan cuenta de dos vertientes temáticas que, si tú te pones a analizar, siempre han encontrado las formas y los modelos apropiados para reinventarse. Lo que no quiere decir que no haya que mencionar aspectos de saturación a los que el modelo genérico los ha llevado, producto de apresurar un cine de rápida consumición y de inmediato efecto en taquilla. Algo que los ha llevado al cliché y a la repetición sumamente reiterativa, como te comentaba recién, con fines absolutamente comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias!